Tiene música de piscina ¿Cómo lo querés tal? Sí, ¿cómo lo querés tal? Se me hace el tío tercero Él es muy buen compañero Para pasar el día a ti Si usted se quiere divertir Allí encontrará de todo ¿Es la canción de David? Sí ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la goma!